Aquí probando, listo para preparar el pollo, fróster colombiano para el almuerzo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A Soco, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, les saluda a los paraguayos que se encuentran en el exterior y a todos los que me siguen por el canal de YouTube de nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Hoy quiero enseñarle a preparar el mejor pollo frito en olla a presión. En 20 minutos aquí en olla a presión hay que quitar el capuchón. Este capuchón sí o sí hay que quitar así como hice para el tema de la... Bueno, después vamos a quitar esto como les hice para el chicharrón. Ahora, las presas tienen que... Acá hay cuatro presas con una taza de leche y una taza de crema de leche. Esto es para macerar de un día para otro. Se le colocó pimienta y se le colocó una cucharada, una cucharada de sal. Lleva como 11 especies que más adelante les voy a mostrar, pero esto es lo primero que tenemos que hacer para que el pollo le quede bien crocante y adentro bien blandito y le saque ese sabor que tiene a veces el pescado. Para que quede un sabor neutro. Así es que nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay les quiere dar este regalo hoy. ¿Cómo se prepara el pollo en olla a presión en 20 minutos? Como les venía explicando, el tema del pollo ya se está macerando y ahora vamos a hacer la ensalada. La ensalada americana que es lo mejor para que pase bien. Por eso los americanos siempre con un buen pollo frito utilizan una ensalada especial. Vamos a colocar, vamos a colocar repollo, repollo blanco vamos a colocar, vamos a colocar repollo blanco, vamos a colocar la zanahoria, una zanahoria. Ustedes van a hacer una taza, una taza de ensalada. Yo lo que pasa es que a nosotros nos encanta mucho la ensalada. Entonces nosotros vamos a hacer bastante ensalada porque es para los tres. Los tres que vamos a almorzar y así vamos a mezclar, vamos a mezclar bien. Después pasamos la manzana verde, la mezclamos bien también, esto tiene que estar de un día para otro. Me quedó un poco la manzana más gruesa pero no importa, no importa. Pero si lo pueden picar más mejor la pueden hacer. Ahora echamos el repollo, el repollo rojo. También estamos mezclándolo bien. Van a ver que esta ensalada es la famosa ensalada americana pero una delicia. Pero esta no es ensalada americana, esta es ensalada colombiana, colombo-paraguaya porque estamos preparando acá justo acá en casita, en casita colombiana. Se da cuenta como ya se va, se va mezclando los sabores. Ve mi amor usted, ya huele, ¿no? Se escurse un sabor especial y esto lo llevamos a la heladera durante una noche y va a ver qué rico. Ahora le colocamos la cebolla. Cebolla blanca. Cebolla blanca también, esto se mezcla bien. Se mezcla bien. Uy, ese le da un sabor espectacular, espectacular. Ya saben, manzana verde, una zanahoria, repollo, repollo blanco normal y repollo rojo. Ahora ustedes van a ver esta maravilla de ensalada. La vasija está un poco chica, está un poco chica para poder mezclar bien, pero igual vamos a mezclar. Ahora le colocamos, vamos a mezclarla bien. Yo sí, no vamos a colocarle más repollo porque si no, no va a caber. Ahora mezclamos acá. Ahora le colocamos una, dos cucharadas, dos cucharadas de sabor. Dos cucharadas de sabor. Y ahora mezclamos de nuevo. Mezclamos, esto va a quedar una delicia. Después en el freezer, en la heladera se tiene que ir fermentando bien rico. Bien rico. Esto es lo mejor. Voy a colocar aquí la ensalada colombiana, que es una ensalada tipo americana, para comer con el pollo frito, con el pollo frito, que estaremos fritando en la olla a presión. Lo que pasa es que estoy haciendo esta ensalada primero para poderla, que se, para estacionarla. Ahora le colocamos, este es la crema de leche. La crema de leche. Va a quedar la verraquera, como yo siempre digo. Es una ensalada, justo es para el tema del pollo, el pollo frito. Asocó, la asociación de colombianos residentes en Paraguay. Quiero que ustedes prueben esta ensalada y van a ver, van a poder hacer en su casa y va a ser una delicia. Donde ustedes encuentren, hagan esta ensalada, que es exclusivamente, exclusivamente para el pollo frito, que lo hacemos en la olla a presión. Ahora, le mezclamos mayonesa. También le vamos a colocar una cucharada de mayonesa. No, le vamos a colocar una y media. Una y media porque la ensalada está bastante. Eso. Ahora, volvemos a mezclar. Esto ya está una delicia, pero se imaginan ustedes ahora, cuando esto esté ya siquiera unas dos horas en la heladera. Y esto es fresquito para disfrutar con el pollo. Ahora le voy a hacer algo también para colocar al pollo. Le voy a preparar. Es una delicia. Siempre que le he preparado acá, a mis hijos le ha encantado, a mi señora también, porque es una ensalada muy fresca. Es una ensalada muy fresca y justo da para el pollo. Para el pollo. Ahora vamos a colocarle una cucharadita y media de vinagre. Vinagre de frutas. Y después, para que le salga el olor al vinagre, el sabor, le vamos a colocar un poquito de azúcar o miel de abeja. Ustedes van a colocar. Yo creo que yo, en vez de azúcar, le voy a colocar miel de abeja. Para que quede más sabroso. Para que mi señora y mi hijo se chupe el dedo. Se chupe el dedo de lo delicioso que está esta ensalada. Que ya enseguida estaremos trabajando con el pollo. Fritándolo ya, lo estamos macerando también el pollo. Para que quede bien delicioso. Ahora, ahora vamos a colocarle una... Vamos a colocarle... Ahí está. Dos cucharas de miel de abeja. De miel de abeja. Y sal hay que colocarle también. Entonces, ahora ya... Vamos. Esta es la famosa ensalada americana. Pero esta es ensalada Colombo-Paraguaya. Colombo-Paraguaya. Ya se me está haciendo agua la boca. Eso que todavía no tenemos el pollo. El pollo frito recién estaremos haciéndolo. Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Radio Paisa. La voz de Colombia en Paraguay. Como les decía, es muy fácil sintonizar Radio Paisa. Ustedes acá en este canal de YouTube. O acá por el TikTok. O aquí por el Face. Ustedes van a ver muchas recetas. Y también programa especial que hago. La ronda de mate. Con arepa de mote. Agua de panel y cafecito colombiano. Daremos también... A ver. Vamos a colocarle dos cucharas de sal. Creo que con este ya. Ya creo que una cuchara chica. Porque... Impresionante como está de rico. Ahora ya terminamos esto. Terminamos. Y ahora sí para preparar el pollo. Muy buenos días. ¿Cómo me les va? Aquí en Casita Colombiana. Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Y Radio Paisa. Les queremos enseñar. Cómo preparar el pollo frito. En la olla a presión. Primeramente tenemos que tener el pollo macerado. El pollo macerado lo vamos a sacar acá. Que lo dejamos de un día para otro. Con pimienta. Pimientón. Y... Pimientón. Y sal. Esto se quedó desde ayer. Ahora vamos a agarrar y le vamos a colocar acá a la harina. Una cuchara de tomillo. Lo vamos a mezclar bien. Lo vamos a... Vamos a mezclar primero todo. Vamos a hacer lo siguiente. Pimienta molida. Una cucharada. Ajo deshidratado. También una cucharada. Una cuchara. Orégano. Ya le echamos. No, no, no. Orégano también. Una cuchara. Paprika. También vamos a colocar. Son como once condimentos. Acá está. Vamos. Pimienta cayena. Vamos a colocarle también. Este es el famoso pollo frito colombiano. El famoso pollo frito colombiano. A olla a presión. Orégano ya le eché, ¿no? Sí, orégano. Ahora, vamos a colocar este que es albahaca. 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 Vamos a poder colocarle también una cucharada. Una cucharada. Una cucharada de albahaca. Que esto tenía que ser en polvo. Pero bueno. Ahora mezclamos todos los ingredientes. Los mezclamos bien. Este es para hacer el mejor pollo. Le vamos a colocar también una cuchara de sal. El mejor pollo. El mejor pollo colombiano. Pollo. Pollo frito. Pollo frito colombiano. Mezclamos bien. Mezclamos bien acá. Asociación de colombianos residentes en Paraguay. Dándole la receta de cómo hacer el mejor. Uy, qué dicha. El mejor. El mejor pollo frito. El mejor pollo frito. Así es que. Vamos, total. Yo ya me lavé bien. Me lavé bien. Mejor porque acá no se puede mezclar bien con la. Con esto queda mejor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora qué hacemos. Qué hacemos. Agarramos la presa. Con el huevo. Le damos vuelta. Le damos vuelta acá. A la presa. Le damos vuelta. Y le damos vuelta también. Le damos vuelta acá. Acá. Le damos vuelta acá. Y después la ponemos acá. De nuevo. De nuevo la ponemos acá. Y ahora sí. Me dice dónde se coloca. Acá. Ahora ya está lista. Ahora mejor hagamos lo siguiente. Mezclemos acá. El huevo. El huevo. Y lo mezclamos bien. La cuchara. ¿Dónde está? La cuchara. Mezclamos bien esto. Mezclamos bien esto. El condimento todo. Y ahora. Volvemos a hacer lo mismo. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Le. Le empapamos bien con el. Con el pollo. Le empapamos bien. Y ahora. Lo volvemos a colocar acá. En el líquido. Sazonado con huevo. Y ahora. Lo volvemos a pasar acá. Lo volvemos a pasar acá. Ahora. Lo dejamos ahí. Y acá le pasamos. Otro. Que le pasó. Acá. Este es el verdadero. Pollo. Volvemos lo mismo. Le pasamos. Le pasamos acá. Le pasamos acá otra vez. Este es el famoso pollo frito. Le hacemos acá de nuevo. De nuevo. Y lo volvemos a pasar acá. Por la harina. Y le. Y le pasamos acá. Lo colocamos acá. Y ahora nos queda otro. Lo pasamos acá. Este es el famoso. Pollo frito. El famoso. Pollo frito. A olla. A presión. Ahora. Ahora. Y ahora. Lo volvemos a meter. A colocar acá. Y ahora. Lo volvemos a colocar acá. Un sazón impresionante. Y ahora ya. Lo tenemos listo. Listo. Para llevar. Lo tenemos listo. Para llevar. A la olla a presión. A la olla a presión. Y en 20 minutos. Ya está. Este ya le di otra pasada. No. Entonces así ya. Ahora sí. Ahora. Ahora. Y bueno. Y ahora nos lavamos. Y ya pasamos para la. Y acá ya está. Ya durante 20 minutos. Ahora le dejamos por ahí. 7 minutos. 7 minutos. Así. Con. Con llama fuerte. Y después. 12 minutos. Ya. Suave. Y así ya. Tenemos el. Pollo. Froster. Deje. Puse dos. Presa. Nada más. Porque la olla. No está muy grande. Y día. 12. Porciones. Voy a hacer. Escuche. Cómo se frita. Cómo se frita. En la olla a presión. La llama está a full. Después vamos a poner en baja. Ahora sí. Miren. 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 La gallina. Que verraquera. Esto sí es verraquera. Miren. 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 Que chévere. Ay. 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 Oye. No joda. Ave María. El almuerzo. Pollo frito. En olla. a presión, pero la verraquera, pero ahora les voy a mostrar, les quiero mostrar algo para que vean cómo queda adentro, cómo queda adentro, adentro me se dan cuenta que acá queda crujiente, y ave maría mire, 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 blandito, ay, ay, qué dicha, qué dicha, una verraquera, ya, mire, mire esa delicia de pollo, mire, crocante por encima, y adentro, blandito, mire la ensalada, mire, tremendo pollo hoy, pollo a la olla a presión, pollo a la olla a presión, y adivinen qué es esto, vamos a ver, vamos a ver, mire qué delicia del pollo fróster, el pollo frito, una verraquera.